que lo que me intentamos activo en vivo por mi página de facebook y grabando para mi canal de youtube así que estamos todo frío normal esta partida mi gente estoy jugando la con mi moderadora que se llama julie se llama julie mejor conocida como messi que la mayoría de ustedes lo conocen estamos jugando un beso por aquí hoy así que por eso lo estoy grabando para subirla a mi canal de youtube es mentira es mentira vamos al flow entonces ay el regalo de ella que le voy a jugar sin gemas al lugar el regalo de este jugador es sin gemas el hogar es sin gemas regalo tu regalo de cumpleaños tu regalo de cumple lo merezco dice llama el flow entonces vamos a jugar es sin gemas vamos a esto brutal la gente tiene pil de oro ya se llama blue blue 724 melones tiene ella tú sabes en sus corazones también se aceptan lunas como así como así que también se aceptan lunas vamos al flow y saben dónde las venden mienta que es el flome de felicidades para julie y burros no quiere 5 4 voy por aquí en alta mi gente en alta mal estoy jugando ayer iba activada de mayo y te me olvidó que sin gemas me olvidó que sin gemas no esos son los si que los burros son los míos mi gente me dijeron aquí vamos al flow vamos a hacerlo por aquí porque es sin gemas que estoy jugando vamos al flow vamos a asegurar que atrae desde ese llamado que estoy jugando maidy estoy jugando desgemado tú sabes lo que es desgemado dicen los reales se quedan hasta el final aquí están 5 y 25 en serio carlos falcón viene en la casa manito gracias sin palacia por la distancia hay dios mío que fragancia ahí voy vamos al flow estoy jugando sin usa gemas aquí que un bobo haciéndole como los grupos de kosovo es mentira que lo que no conocen acá tira tengo sal y limón dice ella bueno dios mío será que sal y limón porque lo que es un saludo para el patrón vamos a hacerlo causando sensación de nuevo por aquí pero si me mata aquí me mata 20 esto es algo de los radio oyentes yo le digo que no es suficiente bueno aquí y 8 8 8 aunque no tenga gemas que lo que tanto tanto está todo lo que o mi gente que no tenga gemas esto o algo a paella o 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 vamos al flow aquí se fue en alta para allá, 3, 2, el hueso ay padre este tu regalo no he usado gemas tampoco ajá el hueso ay no he podido bloquear mi gente pero está todo ay doble 1 doble 1 el hueso viene otro de mi en alta me bloqueo, ay me bloqueo me bloqueo me bloqueo pero está todo yo puse gemas, yo iba a usar gemas ya ya yo iba a usar gemas mi gente ya que bobo vamos al flow entonces es mentira ya que no use gemas no se la voy a usar ya me pones el aquí y aquí para que si le sale una jugada de un doble lo coja para que me quiera bloquear ay ay la tuve la gemas por si acaso está todo 4 1 lo voy a hacer mismo betty betty en la casa tengo la que abra que le guste una gemela guada en la madre no mentira le gusta este es un regalo de cumpleaños vamos al flow que ya va a tener que abrir adelante y ahí ya va a tener que abrir adelante ahora esto si jemmo un bobo doble 3 6 4 está todo 6 y 4 vamos a darle 6 y 3 de una vez aquí ok ok 4 1 doble 3 voy a ponerme acá atrás ya bloquea me hay vamos al flow aquí todo frío 6 y 5 para nosotros ahora recuerden que estamos para aquí sin gemas 6 y 1 ahorita se complica ella también 1 a 1 y 6 2 me empecé ahí 3 y 5 lo que se asolaba la Me volvió a bloquear Me dio mi propia medicina Lo único que yo no usé es gema Que paloma No se puede agarrar No se apure Que paloma mi gente Me dio mi propia medicina Lo que yo te impuesto a hacer Con humildad Vete en la casa Vete en la casa de la mía Que lo que es Si esto fuera Te dijera Vete Trata de entrar En tu grupo de whatsapp Tanto frío Eh, eh Sal león Ah, está todo Ahora yo que salga Tienes que dejármela ahí Tienes que dejarla ahí Vamos a decirle Si siento de tagano Si dentro de tagano Si, déjame decirle que sí Y no usé gema Y no usé gema Y no usé gema Ay padre Pero me sale un 2-1 Yo parece que estoy tranquilo Nunca he visto un desayuno Ay Dios mío Pan, 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 pan Eh, eh, eh Dice Oscar Dale, Judy Que palomo se me miraron Todo el mundo va, Judy Alejandra También por aquí La gente mía Diciéndome Mi gente Hoy rompí las reglas Solamente por Judy Porque cumpleaños Pero ustedes saben que si Para jugar No le paso por encima a nadie Pero estamos todo frío Gracias Dice El hueso Nada mi gente Así que felicidades Para Judy Modeladora De aquí De la página Del canal Todo frío Así que bendiciones A la gente mía De YouTube Frenen por aquí Por Facebook Eh, eh Estamos activos Tum